El concejal Jesús Caguana asegura que el mercado mayorista abrirá sus puertas en los próximos meses del 2017. El dinero debemos adecuar para que pueda funcionar un mercado. El concejal de UCS Jesús Caguana también se refirió al caos vehicular y el asentamiento de los comerciantes sobre la acera del tercer anillo externo sobre el mercado abasto. Muchos minoristas se han salido hacia la calle teniendo puestos adentro. Ese es el control que tiene que hacer lo que se llama la secretaría. El mercado mayorista ya está terminada completamente el 100% de la infraestructura, que es en lo que se ataja. En este momento se necesita el ingreso principal. Indicó que el traslado es inminente el próximo año. Hasta el mes de marzo del próximo año eso ya va a estar funcionando, tomando en cuenta que ya existe la reglamentación, que ya se ha podido conversar con toda la gente que se dedica a traer productos por mayor, porque es un mercado neta y estrictamente al mayoreo.